Yo tengo cierta edad también, ¿no? Pero yo nunca pensé, y espero Dios, ayúdame a no llegar a chochear, no llegar a perder la lucidez, o sea, no perder la capacidad mental, porque eso realmente es terrible cuando uno es periodista y da opiniones en redes sociales, en programas de televisión, ya no eres lúcido, no eres coherente. Entonces, Reinaldo, por favor, ¿sabes que la primera discusión que tuvimos y mi primera molestia fue porque como amigo te invité a mi cumpleaños y le arruinaste o quisiste o pudiste, pero no te importó la carrera artística a mi hijo. Te dio una primicia para sacar un día jueves y tú la lanzaste dos días antes. ¿Por qué? Por no perder la primicia. Eso es amistad, eso es querer a alguien, eso es consideración, no la tienes. Así que por eso, en lugar de pensar que eres una mala persona y un mal amigo, prefiero pensar que se te va la olla, se te va el patín, como dicen, se te vuelan los pajaritos en la cabeza y a veces no te acuerdas de las cosas. Luego vi en redes sociales una entrevista a Chicho y le reclamé, ¿por qué dices que soy mentirosa? Sería incapaz, Marían, me dice Chicho, hablar de una mujer, menos decir que es mentirosa, más aún cuando yo, tú a mí no me has mentido, tú no has mentido y yo no le he dicho eso a Reinaldo. La cita tiene pruebas, yo he grabado porque yo no soy buena para grabar cosas, tengo las conversaciones, tengo a Chicho diciendo que Reinaldo miente, miente él, miento, yo sabes que esto es fácil. Se ponen simplemente las entrevistas, lo que dice uno, lo que responde el otro, se hace una saga, es que toda tela para cortar por una semana, que si lo voy a disculpar, yo no soy Dios para perdonar, yo no puedo perdonar a nadie, que si estoy feliz, no estoy feliz, que si voy a volver a confiar en él, no voy a volver a confiar en él, porque no puedo confiar en alguien que daño a mis hijos. Nadie que toca a un hijo mío, saca una lágrima a un hijo, lo molesta, lo indispone en su trabajo o le causa algún problema, volverá a ser alguien de confianza para Marían Sabaté. Le han pasado dos o tres personas en el medio, nadie más. Enemiga, no. Peleada eternamente, no. Amiga nuevamente, no. Definitivamente no, Reinaldo. Tú pasaste de ser alguien que yo admiraba, yo admiraba en la prensa, con mucha credibilidad y trayectoria, a ser alguien que distorsiona con tal de conseguir su objetivo, que es audiencia. Y si tú vas a distorsionar, y yo creo que una de las premisas del periodismo es, siempre ser real, decir la verdad. No es cierto, pero tú ya últimamente no estás siendo real ni estás diciendo la verdad. Estás rompiendo reglas de oro de un periodista con todos tus años y tu trayectoria. ¿Qué dirían tus jefes de hace 20 años atrás? Si te vieran pasar de ser sensacionalista a ser mentiroso. Porque el que está mintiendo es tú. En todo caso, empezó a hacerle un daño a mi hijo, y luego pasó por decirme mentirosa. Decir que Chicho Trujillo dice que yo soy mentirosa. Cuando Chicho me lo ha dicho, lo tengo grabado. Tengo su audio, tengo su video, y tengo todo diciendo, Reinaldo miente, Mariana, yo nunca dije que tú eras mentirosa. Entonces, por lo de Alejandro, él sigue dándome palo. ¿Quiere generar? Hay que generar en la televisión, en los medios, digamos, online. Sí, pero con la verdad. El periodismo real. De verdad. No me entiendo. Yo no te voy a demandar, porque qué pereza ponerme a demandar a esta altura de la vida. Pero es una difamación. Ya, pues, ¿sabes qué? Mariana, ya. Mariana, ya. Mariana, ya, 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 ya.